3 viviendas de material rústico fueron reducidas a cenizas durante el incendio que se suscitó este último fin de semana en el asentamiento humano a las dunas en Chimbote. El siniestro se desarrolló al promediar las 10 de la noche y tuvo su origen en la vivienda ubicada en la manzana A, lote 14 del referido pueblo, en donde en cuestión de minutos las llamas de fuego se extendieron a los rústicos predios colindantes 14 y 16, calcinando por completo los bienes de las tres familias afectadas. Hasta el lugar llegaron los agentes de seguridad ciudadana de Chimbote para ayudar a sofocar el incendio, hasta el momento en que llegaron los efectivos del cuerpo de bomberos, quienes finalmente controlaron el siniestro. Felizmente el hecho no tuvo muertes que lamentar, pues la propietaria de la vivienda en donde se inició el incendio, Dora Santos García, no se encontraba adentro. Cabe destacar que el fuego no logró extenderse a las demás viviendas gracias a la oportuna intervención de dos serenos que llegaron antes que los hombres de rojo.